Bienvenidos y bienvenidas al Centro de la Memoria Monseñor Juan Gerardi Conedera de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Te invitamos al recorrido fotográfico Memoria Viva de Monseñor Juan Gerardi. Acompáñanos a conocer su vida, obra y legado. El recorrido fotográfico es acompañado de un mural realizado por la arquitecta Ana Cristina Cabezas. En esta primera parte vemos un hermoso amanecer que nos indica el inicio de la vida de Monseñor Juan Gerardi. Su familia venía de Europa en un tiempo de mucha pobreza buscando mejores oportunidades, tal como sucede en el país con la migración interna para realizar diferentes trabajos. Así también la migración externa de muchas personas que salen del país buscando mejores oportunidades. Es importante preguntarnos de dónde venimos, cuál es tu origen, de dónde viene tu familia, qué condiciones ha tenido con respecto a su origen. Estas preguntas son importantes para poder conocer un poco acerca de la incidencia que tiene nuestro origen en nuestra vida. Aquí recordamos que Monseñor Gerardi desde muy pequeño mostró su deseo de ser sacerdote y pues más adelante lo vemos ya adolescente acompañado de familiares y amigos. Pero ¿qué pasó después? Vamos a conocer. En diciembre de 1946 fue ordenado como sacerdote. La semilla había sido sembrada. En su trabajo pastoral estuvo a cargo de diferentes parroquias como Santa Teresa, el Sagrario, también en Mataquescuintla y en Palencia, entre otras. Además de ser sacerdote, siguió siendo hijo, hermano, tío. Y aquí vemos quién era Monseñor Gerardi. Amoroso, tierno, fumándose un cigarrito, alegre, le gustaba contar chistes. Ese era Monseñor Gerardi. La semilla empieza a crecer. Por su calidad humana, Monseñor Gerardi en 1967 es nombrado obispo de las Verapaces. Su servicio pastoral empieza a florecer. Lo vemos bendiciendo las instalaciones del Asilo Santa María, donde estudió la primaria y acompañando a los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. En ese tiempo fue elegido como presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala por dos períodos consecutivos. Y en esta fotografía se recoge una de las reuniones donde está con otros obispos, entre ellos un obispo bastante afín en cuanto a su historia de país, que es hoy San Óscar Arnulfo Romero. Aquí se habló de algo muy importante que son los signos de los tiempos para identificar cuáles son las necesidades a las que hay que dar respuesta desde Dios a través del discernimiento y la opción preferencial por los pobres a la que Monseñor Gerardi respondió con su trabajo pastoral. Todos podemos encontrar nuestra vocación en la vida. ¿Cuál es la tuya? Te lo dejo de tarea. Vamos a seguir con este precioso mural donde vemos que la semilla se ha multiplicado. Monseñor Gerardi ahora es nombrado obispo del Quiché. Lo vemos en su servicio pastoral en diferentes lugares, en una realidad difícil, una realidad de mucha violencia y persecución a la población, así como a los religiosos y religiosas. Monseñor Gerardi siempre estuvo acompañando y más adelante vemos a Monseñor Gerardi cómo acompaña a una comunidad de retornados. Y también inquieta la búsqueda de la justicia. Vemos algunas otras fotografías a Monseñor Gerardi con sus sobrinos y acompañando diferentes grupos allá en el Quiché, en celebraciones que hacía como obispo para los sacramentos, donde las personas adornaban su comunidad esperando que él llegara para poder celebrar estos sacramentos y acompañando a las mujeres. Más adelante, en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, en un día de la niñez, se le pide que se disfrace de payaso para alegrar ese día y él, con su carisma, dice que sí y se disfraza de payaso. En el departamento del Quiché se está viviendo en ese momento una violencia muy fuerte por el conflicto armado interno. Hay persecuciones, secuestro, desplazamiento y asesinatos a líderes religiosos y población en general. Solo en el Quiché hubo 344 masacres. Y Monseñor Gerardi entonces empieza a escribir la historia de lo que está sucediendo en el Quiché. Toma una difícil decisión que es cerrar la diócesis. Esto implicaba que religiosos y religiosas ya no podrían trabajar por un tiempo en la diócesis para evitar la persecución y asesinatos. Monseñor Gerardi, como presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, debe viajar a reuniones con el Papa Juan Pablo II y en una de estas entrega un informe, el informe que él había escrito sobre la situación que está viviendo el Quiché. De esta manera Juan Pablo II puede conocer y comprender qué es lo que se está viviendo en Guatemala. Cuando Monseñor Gerardi regresa de Roma, resulta que lo están esperando en el aeropuerto un gran contingente militar que no lo deja ingresar. Le dicen que por orden del presidente Lucas García no puede ingresar al país. En el aeropuerto lo espera Monseñor Rodolfo Cardenal Quesada Toruño y Monseñor Próspero Penados del Barrio, que eran amigos personales de Monseñor Gerardi. Cuando ellos se acercan, tratan de asegurar que Monseñor Gerardi pueda viajar a otro país para resguardar su vida. Y es así como tiene que salir al exilio por casi dos años en Costa Rica. Cuando cambia el gobierno y está Efraín Ríos Montt como presidente, Monseñor Gerardi regresa a Guatemala. En ese tiempo empiezan las conversaciones de paz. Se le pide a Monseñor que sea mediador del conflicto armado interno, sin embargo él decide que sea otra persona. Y es así como acompaña estas conversaciones entre ejército y guerrilla acompañados por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Desde las conversaciones de paz se habla de la creación de una comisión para el esclarecimiento histórico. Y Monseñor Gerardi, por su parte, empieza la creación de un proyecto para recuperar la memoria histórica desde la Iglesia Católica de Guatemala. La recuperación de la memoria histórica desde el proyecto Rémi se hizo a través de los testimonios contados desde las víctimas, las personas que fueron afectadas por esta violencia. Gracias a esto se logra crear cuatro tomos de información. El 24 de abril de 1998 se presentó el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica Guatemala Nunca Más en Catedral Metropolitana. Ese día hubo diversos invitados, tanto que Monseñor dijo, pasará mucho tiempo para que Catedral vuelva a llenarse como hoy. El domingo él fue a almorzar con su familia y viniendo de regreso en la tarde a su casa en San Sebastián, es desesperado por algunas personas que le golpean fuertemente la cabeza y asesinan a Monseñor el 26 de abril de 1998. Es importante mencionar que el carro que utilizaba Monseñor en el que llegó ese domingo a su casa es un Volkswagen blanco que hoy en día se encuentra en las instalaciones de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Su muerte fue un duro golpe no solo para la Iglesia Católica, sino para toda la población guatemalteca, debido al trabajo tan importante que Monseñor realizó y a todo el trabajo pastoral que había hecho. Mucha gente vino de fuera a su sepelio y la Catedral volvió a llenarse mucho más que el 24 de abril. También se llevó a cabo un juicio por su asesinato. Este asesinato fue cometido dos años después de la firma de la paz, que fue en 1996. A pesar del dolor, no podemos quedarnos en la muerte y el olvido. Por eso recordamos la frase de Monseñor Oscar Romero que dice, si me matan, resucitaré en mi pueblo. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ha continuado trabajando desde el legado de Monseñor Juan Gerardi en procesos de memoria histórica, acompañamiento a víctimas de conflicto armado interno, seguimiento a casos como el caso por genocidio en el área Ixil, procesos de apoyo psicosocial y de transformación de conflictos, así también derechos de la niñez y en continuar esclareciendo la memoria histórica. Y terminamos este gran recorrido de la historia de Monseñor Juan Gerardi aquí, donde ustedes pueden ver a un lado las imágenes de portada de cada uno de los tomos del Informe Guatemala Nunca Más, una obra del artista Daniel Hernández Salazar. Cada una de estas hace referencia al tríptico, me callo, no veo, no oigo. El cuarto tomo es el ángel del esclarecimiento, que es la obra para que todos lo sepan. Este era el nombre original que Monseñor quería para el informe, sin embargo, uniéndose a la propuesta latinoamericana, adquiere el nombre Guatemala Nunca Más. Si deseas continuar conociendo sobre la historia reciente de nuestro país y la vida y obra de Monseñor Juan Gerardi, puedes escribirnos a los datos que aparecen en pantalla y con gusto te atenderemos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!